Parte de su partido dijo que prefiere una fórmula diferente para las elecciones del 2020. 31% prefiere en su boleta un hombre distinto contra un 63% que dejaría a Donald Trump en la papeleta electoral. Y si bien el respaldo al mandatario es sólido entre aquellos que lo apoyaron, sigue sin conquistar el corazón de quienes siguieron a uno de sus oponentes republicanos en el 2016, esto de acuerdo a la nueva encuesta del Instituto Público de Investigación Religiosa. El Minuto regresó con más noticias, por lo pronto Ana y Mauricio.